Cerca de 415 personas trabajarán a partir de 2015 en este hospital de Liria ahora en obras. La Generalitat convocará plazas para cubrir la plantilla del nuevo hospital, al que podrán trasladarse de forma voluntaria profesionales que ahora trabajen en el departamento Arnaud de Vilanova Liria. Así lo ha explicado el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y el conseller de Sanidad, Manuel Llombard, durante la visita a las instalaciones. Las obras en el futuro hospital de Liria está previsto que terminen el próximo mes de diciembre. En febrero será cuando se equipe el centro y a partir de entonces cuando entre en funcionamiento. Una visita que Fabra ha aprovechado para volver a pedir al Gobierno central un trato igualitario en materia de financiación. Ya no caben más sacrificios por parte de los valencianos. Lo que necesitamos ahora es que se nos trate con la justicia que necesita esta comunidad para que los gastos de educación y de sanidad tengan un hilo directo por parte del Gobierno de España para que cubran las necesidades presupuestarias. Durante la visita también se ha avanzado que el nuevo hospital de Gandía estará en marcha a principios de 2015.